¡Ok! ¡Empezó la rumba! ¡Dora 1! ¡Let's go! ¡Tres, dos, un! Viva la vida Siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va a estar Viva la vida Siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va a estar Paso a la luz y paso atrás Sin tu rica si es como va Vamos allá Por el mar sin terminar Un paso alante y un paso atrás Sin tu rica si es como va Vamos allá Por el mar sin terminar La bandera o bandolera Hoy rompemos la carretera Ella camina y tiembla la acera El que no baila se va pa' afuera Ella combina la cartera Los tacones o la pulsera Increíble la cabellera La matadora perdiendo las carteras Y yo me lo que tú te pegues Tu ropita te pepea Se libera y ella se entrega Ella se entrega Una guerra Así es como es Es Vamos, muévanse Aprovecha la vida Que la vida una sola es Vamos, muévanse Buena energía Que la vida una sola es Que viva la vida Que siga la fuerza Las manos en la cintura Que así es que va Va, que siga la fuerza Que viva la vida Que siga la fuerza Que te viva la vida Que siga la fuerza Que dises que te va Un paso adelante Un paso atrás Cinturita si es como va Vamos allá Pour la mano headlines Un paso adelante, un paso atrás, sin dudas, si es como va, vamos allá, por demás, siente el ritmo. Se secó el pelo, vacilando con mi poteo, me corica y atrajo el hielo, ella baila y me tumba el suelo, cojo el vuelo, toco el cielo, cuando me toque yo me destrozo. Tú me toquetea, yo me rebelo, y dame un besito de carabuelo, y yo quiero que tú te pegues, tu ropita te pepea, se libera y ella es que brega, ella se entrega, una quemada. Así es como es, es, vamos, muévanse, aprovecha la vida, que la vida una sola es, eh, eh, vamos, muévanse, buena vibra energía, que la vida una sola es. Se te viva la vida, te siga la fiesta, las manos en la cintura, que así es que va, esta. Se te viva la vida, te siga la fiesta, las manos en la cintura, que así es que va, esta. Un paso adelante, un paso atrás, sin dudas, si es como va, vamos allá, por demás, siente el ritmo. La Gerencia del Movimiento Urbano ¡Oh! Muy simple, el rating ¡Fla!